¡Suscríbete! 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 la vida, para siempre ser el calor que tal vez tomara un día, siempre te da tu sonrisa. ¡Gracias! 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 Pero no quisieran moverlas estrellas para regalarme un a Может que brille en tus noches y amarece. Pero yo, no sé si ya estás en la vida, ya siempre entiendo el amor de que no hay menos malos días, y siempre voy a dar tu sonrisa. Gracias.